Aquí estoy, ante ti mi Cristo viejo, para ver si tu me haces el milagro De borrarla, para siempre de mi mente, pues no quiero que me siga haciendo daño Yo que siempre, le di un amor sincero, no puedo soportar su indiferencia Y es por eso, que a ti mi Cristo viejo, he venido a contarte de mi pena Dime por favor, que debo hacer, porque no me quiero mal decir Y es que muy herido me quedé, al saber, que se burro de mi Dime Cristo viejo, por favor, como hacer que pague su traición Hoy que no le voy a perdonar, que tan solo jugarás con mi amor Yo que siempre, le di un amor sincero, no puedo soportar su indiferencia Y es por eso, que a ti mi Cristo viejo, he venido a contarte de mi pena Dime Cristo viejo, por favor, porque no me quiero mal decir Y es que muy herido me quedé, al saber, que se burro de mi Dime Cristo viejo, por favor, como hacer que pague su traición Hoy que no le voy a perdonar, que tan solo jugarás con mi amor Dime Cristo viejo, por favor, como hacer que pague su traición Y es que muy herido me quedé, al saber, que tan solo jugarás con mi amor Y es que muy herido me quedé, al saber, que tan solo jugarás con mi amor Gracias.